qué duro señores, nunca habíamos visto una Starbucks tan grande hey chamita, ¿todo bien? ¿todo bien? este Starbucks está aquí en Nueva York, es inmenso, nunca había entrado tan grande o sea, que vaina tan loca, esto, todo esto es un Starbucks, o sea, todo esto es un café no entiendo, miren allá se está moliendo el café, qué nivel o sea, nunca me montó en el metro aquí en Nueva York, ¿qué hago? va a estar así, así desliza conociéndome me quedo aquí afuera ah ah por favor, por favor por favor, por favor por favor Mariale no es la que nos está guiando ay, qué llaman Mariale ¡Déjecamos! no es la que nos está guiando no es la que nos está guiando bueno, les cuento hemos estado todos los días por ahí y subimos un momentico a la habitación como a recargar energía ¡ah! 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 marico o sea, casi me mata de un infarto ok yo tengo no sé ya cuántos días sin dormir hoy qué es ah, ya está, ¿no? de ayer para hoy no dormí nada de ayer para ayer tampoco dormí pero bueno, aquí estamos por eso es esa cara Mira, mira Tu pato Ay, Valvina no puede ser con los patos Estás viendo que si puedo tener mi pato Un pato de mascota Un pato de mascota